El día de hoy estoy de nuevo con mi cuñado Gabriel Fajardo para hacer una cata a ciegas. La pregunta que me hice es, ¿saben igual? Así que vamos a probar si estas cervezas saben igual, son del mismo estilo, las cuatro son lager, son cervezas muy comerciales aquí en México, sobre todo la carta blanca es más comercial aquí en Querétaro. Es de las primeras cervezas que salieron, creo. Así que son cervezas muy comerciales, vamos a ver si es que saben igual o hay alguna diferencia entre algunas de las cuatro, cuál es mejor, su sabor, etcétera. ¡Salud! Bro, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntanos. Muy bien, hoy amanecimos un poco bélicos, aunque ya es de noche. Vamos a darle porque en el anterior video del pan no estuve, porque no pude por cosas de trabajo, por ahí me hicieron una mención, le iba a aventar una pinche lata. Le hice un tributo, un contributo, aventando una caja. Una caja de pan. Así que esperamos que hoy sea light, no voy a aventar algo muy grotesco. No vayas a aventar la pistola, güey, porque si no me desmadras el mamalón. De por sí, ya estamos para allá, que va acá. Así que, bueno, tenemos cuatro cervezas diferentes, como ya dije, muy comerciales. Cate, Carta Blanca, 2X y Miller Highlight. No conseguimos la sol ni la corona, así que pues tenemos estas, que la sol y la corona son como... Casi parecidas. Sí, parecidas, son inclusive más comerciales que, por ejemplo, la Highlight y esta. No, porque Tecate y Carta Blanca, al menos aquí en Querétaro... Yo creo que en primer lugar está la corona. La sol, güey. No, corona. Bueno, es que la corona es como que también se importa, güey, ¿no? No, exporta. Mucho. ¿Quién sabe? Es la que más exporta. Pero bueno, el chico que tenemos cuatro cervezas. Nomás tenemos estos y son los que vamos a probar. Del mismo estilo, muy similares. Cata ciegas, tengo aquí este pico, que bueno, es este de mi uniforme de la escuela. Nos vamos a aventar los ojos y, pues, nos vamos a servir en los vasos y a ver si adivinamos cuál es cuál y cuál sabe mejor. Una botanita para la chévere. Vamos a comenzar a mezclar en las cervezas. ¿Qué señas te estoy haciendo? Ay, no sé, güey. ¿Qué estoy volviendo? Ok. A ver si no la recuerdo por el sonido que hace al abrirse. Nada más. Oye, no te muñas, güey. No te muñas, güey. Regresamos después de tomar la miniatura. Ya tenemos aquí las cervezas. Esta es esta, esta es esta, esta es esta y esta es esta. Esta de acá. Así que, eh, empieza con la primera, güey. Aquí está. ¿Puedo sentir la lata? No, güey. Esta no, güey. Esta lata no se ve casi. No importa. ¿Así? Ah, no mames. ¿Ya? ¿La probó? Sí, pruébala. ¿Cuántas oportunidades tengo? A la primera. No, terminatela y ya nos dices, güey. Cátala, disfrútala. No mames, güey. No estoy seguro. No sé, la voy a cagar. Yo creo que en todas no la voy a tener ni una. Pero creo que es carta blanca, güey. Ok. Que vean. Ok. Vas con la segunda, güey. Espérame. Aguanta. A ver. Está el perro vaso. ¿Es este? Ahí. Es la misma, güey. Está igual. Es el igual. A ver. A la madre. Bueno, sí dejó el vaso. A ver. Ah, fuck, man. Está muy difícil esto, güey. Estoy entre dos. A ver. No sé si es Tecate. O la otra madre. ¿Cómo se llama? Dos X. ¿Con cuánto te quedas? Tecate o dos X. Dos X. ¿Dos X? Sí, porque me acuerdo de mucho del perro sabor ese feo, güey. Ok. Vas con la tercera, bro. Vas con la tercera. Que es esta. ¿Cuántas son? Cuatro, güey. Ok. Es la penúltima. A la verga. Sin mentirles, de las tres que voy a probar, que ya probé dos y esta, la primera es la más apestosa, güey. La que tiene más aromas. Sí. La más apestosota. Esta no huele a ni madres, güey. Huele madres. Dicho, esa cuando la serví, hasta parece que ni tenía gas, güey. No sé si sí tiene gas. Es la que se te tiró, ¿no? No. Es otra. Esta es la Miller, güey. Ok. Aquí está, güey. Ah. A ver. Vamos con la última cerveza. Pues ya no puedo decir otra cosa. Esta va a ser Tecate, supuestamente. Pero me... A mí me panzonega, yo, güey. Tranqui, pa' tranqui. Güey, tampoco tiene olor esta madre. ¿No? No, no tiene aroma. Te digo que de las cuatro, la primera. La primera es la que más predomina su aroma. Güey, no huele a nada. Esto es un neado, ¿verdad? Es, este, coca de piña, güey. Ya. Ay, la madre. ¿Qué pedo? ¿Qué sabe diferente? Güey, ahora ya estoy dudando si esta era la carta blanca. No, güey. Pues esta se supone que va a ser Tecate, güey. Se supone, pero yo digo que no es. Ya me equivoqué. Yo digo que ni una acerté, güey. Ahora, ¿cuál de las cuatro te gustó más, güey? La primera, la segunda, la tercera o la cuarta, güey. Ay, güey. Es que las cuatro saben casi igual, güey. Pero debe de haber una que tú dices. La primera. La primera. La primera estaba bien potentota. Estaba buena esa. La primera te gustó más, sí, güey. Ok, entonces en esta, la primera, te puedes cepar los ojos, güey. ¿Estás listo? No, güey, porque sé que la cagué en todas, güey. Yo nomás lo dije así por olores y sabores. ¡Pinches nudos! El que, para que lo veas, güey. Primera, segunda, tercera y cuarta. ¡Pinches, madre! La primera la tiné, güey. La tiné, güey. La segunda dijiste Tecate o 2X, te fuiste por 2X, güey. Tercera dijiste la Miller, 2X. Y la cuarta era Miller y dijiste Tecate, güey. ¡Pinches, madre! La tiné a una. Bueno. Yo no le voy a tirar ninguna, güey. De cuatro. Una de cuatro. Güey, esa Miller no sabe nada. ¿Cuál se fue la que se titiró? O sea, mejor no me digas, güey, porque si no... Ok. Ahorita que la pruebe yo, güey. Bueno. Así que véndame los ojos, güey. Sirve. Esta sirve en este, este en este, este en este, este en este, este y ya después lo revuelves, güey. Soy bien perro para el alcohol, mi amor. Te faltan. ¿Por qué volteas, güey? Sale. Ya, pues, déjame. A ver. Ahora sí. No voy a adivinar ni una, güey. No voy a tener ni la hora. Sale. La voy a pasar yo, eh. Sí, güey. Ahí va la primera. Ahí va. Chistito para. Ok, pero aromas estoy. Creo que es la 12X, güey. ¿Quién? Ay, güey. 12X, güey. Seguro. Bien. Ahí va. Ay. Ah, cabrón, ¿esto sí es un vaso? Sí, güey. La anterior tenía más aroma. Verga, güey. Sabe a agua, cabrón. Sabe a agua mineral, güey. Es que lo que no sabes es que me saqué una ultra del culo. Creo que ya la cagué. ¿Por qué? Creo que esta es la 2X. Y la anterior era la Miller. Pero entonces ahora voy a decir que esta es la Miller, güey. Pero creo que si era al revés. Voy a decir que esta es la Miller, güey. Ok. Ahora vamos con... Con que la atina una, güey. Este olor se me hace muy, muy familiar. Ay, la madre. Ay, perdón, en tu video, pero me estaba pasando tragando. Esta tiene más cuerpo, güey. Pues no sé qué es esto, pero... Por si acaso, sí. Cuidado, tícate. Fondo, 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 eh. Sale. Vamos con el último nueve, güey. Ok. ¿Verdad que en panzón no es eso, güey? ¡A la madre! ¿Qué te pasó, princesa? ¡Una, güey! ¡Ah, se vomitó ese cabrón! Eso, pues, se me va a hacer esa por la nariz, güey. Siento bien, cabrón, acá en el cerebro. Está chavo, güey. ¡Ah! Ahí casi. Me pedo, me pedo. Ya, ahí va la última. ¡Ah! Esta es la última, güey. Bueno, está por descarte, sería carta blanca, pero... Vamos a ver qué pedo. Qué básico, güey. ¿Crees que sí la atinaste? No, güey. No la atiné. No. Esta es la 2X, güey. Sabe a culo, güey. Está bien culera, güey. Ya terminaste, güey. Estás listo. ¡Toma! No, ninguna, güey. No mames. A la que te acercaste, güey, a esta, güey. A las 2X. Al final... Esto dijiste que era tecate, ¿no? Sí, güey. Esto dijiste que era carta blanca. No, esto dije que era 2X. Ahorita, pero... O sea, esta dijiste que era... Mile. Esta dijiste que era Mile. Ya después te pasaste y dijiste que esta era tecate. Luego dijiste que esta era la de... Sabe como putas, pero no la atinaste ni una. Ni una, güey. Güey. No saben igual, güey. La única que cambia de sabor es esa. Es la más fuerte. No, esta está... La Mile. Culera, güey. Pero... Culidísima, güey. Ah, es que ¿sabes qué por qué? Si fue la que se te tiró, por eso. A lo mejor por eso, pero... Güey, yo ya la había probado y lo supo bien. No, ma... Discúlpenme, todavía me duele la nariz. Se me se vea la nariz. La cereza por la nariz, güey. Güey, si se ve ahí cómo se ve, fue... Se me se vea toda la cereza, güey. A ninguna, güey. ¿Esto fue la que te gustó más? Ninguna. Es que estoy entre la primera, güey. La primera que yo te di fue esta. ¿Esa? Y después me salta esta. Y ya me fui cuando te diste. Esa no. Es que la primera... Estoy entre la primera que me diste... Y la penúltima, güey. Ahí está. Oye, la Tecate no la tiene, güey. Dijiste que era 2X. No mames. Si se me un chingo a Tecate, güey. No pasa. Entra la Tecate. Carta blanca, güey. Es la mejor, ¿no? Como que es la que más me gustó. Es lo mismo que ya dije. A ver... ¿Saben muy similar, güey? Estas tres. Esta no. Esta sabe más potente. No, esta sabe muy, muy, muy parecida. Mira, prueba las otras, güey. Esta y esta son muy, muy, muy parecidas, güey. ¿Cuál te vas a querer tomar, güey? Menos esa, güey. Conclusiones, güey. ¿Saben igual? Muy parecido. Muy parecidas, ¿eh? Ajá. Y a ciegas ya está difícil, güey. Sí está muy cabrón, ¿eh? ¿Verdad que sí, güey? Yo estaba bien seguro de que eran esas, güey. Hasta que probé la última, dije, ya la caí. Pero esa Miller, pues, sí sabe la diferente, güey. Yo creo que sí fue por el gas. Bueno, igual cabe decir que tenía un chingo de tiempo sin tomar ninguna de estas, güey. Porque ahorita estoy tomando cervezas artesanales que tienen más sabores. Entonces, pues, también puede influir un poquito eso que la haya cagado así. Pero cuando las probé... Según yo estaba... Segurísimo. Segurísimo, porque hasta con el aroma dije, esta es de Cate, güey. La primera que me dice... La que más apestosa de olor es esta. Pero la Miller, güey, no sé, a ver. Es que se me supó muy feo, güey. ¿Qué proba la de ahí, güey? Yo no la voy a probar. Así es el gas. Chances, sí, ahorita... Ya en la lata ya no sabe tan feo, pero en el vaso me supó muy feo, güey. Por la oxigenación, yo creo. Gané. Pero sí, en términos generales, saben, saben muy parecidas, saben muy, muy similares. Pero pues sí tienen ahí como que unas poquitas cosas que las cambian. Por ejemplo, la 2X está... Ligera. Más... No, no ligera, güey. Diluido, güey, el sabor. Está muy diluido el sabor. La Tecate y la Carta Blanca están muy similares. Se dan tiro. Pero sí está más rica la Carta Blanca. Ah, perdón. Y esta, la Miller, pues... Es como parecida a la 2X, ¿no, güey? Pero la 2X está más rica que esa. Mira, güey, a mí me gustó más... Fue la última que probé la última vez que se me creó. En Hidalgo, en Napan. Y esa me gustó un chingo, güey. Esa mierda, sí, no. Una mala experiencia con ella cuando... A mí la que me gusta es la Heineken, güey. Pero no tenía Heineken nada más tienen sin alcohol. Pero, pues, bueno, yo creo que la siguiente edición podrá ser con cervezas tipo Viena. Como, por ejemplo, la Indio. Victoria. La Victoria. La Barrilito, no sé si toda exista. ¿La Pacífico o esta Miedris Lager? No, creo que también es Lager. Es esta, ¿no? ¿La Pacífico? ¿Esa? ¿De este color? No, esa, este... Como de este, güey. Como amarillo. Y tiene como un ancla. O también podremos probarlas. Estas cosas que parecen agua. Que son las... Ultra. Las Ultra, güey. Heineken acaba de sacar su tipo de cerveza de esa. Esta es la Tecate Light, güey. Esta... Ya después nos podemos ir a las más potentes. Como la modelo negra. La Bohemia. ¿Cuál más? La Tecate Titania, güey. ¿Por qué la quitan, cabrón? Pues, a ver, ¿dónde venden? Esa era mi favorita. Ah, y también hay una de Tecate, güey. Viena. Bueno, a ellas lo dicen ámbar. Así que, bueno. Espero les haya gustado el video. En conclusiones, no saben igual. Saben muy similares, güey. A ciegas. Pero no saben igual. A ciegas está muy cabrón saber cuál es cuál. Y más si tienes tiempo que no toman. Yo, por ejemplo, de estas... No sé. Yo creo que como un año y medio tenía que no me tomaba... Por ejemplo, una Tecate, que era la que más tomaba. Y ya dos X. Esta y la otra tenían un chingo. Entonces, pues, sí está muy cabrón a ciegas. Sí, está difícil. Desde que estás tomando te pones nervioso. No sabes si te están dando... Me a dos. Me a dos. Exacto. Pero nuestra favorita fue Carta Blanca. En segundo lugar, esta. Y en tercer lugar, no está. Las dos están... Bueno, en tercer lugar sería esta. Y en último, la dos X. Que sí sabe como agua mineral, güey. Ay, salve a la chingada. Entonces, pues, espero les haya gustado. Recuerdenle al like, compartir, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Sí, es este caso. ¡Ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Ah!